XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas 1 en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash, edición 20274 Flash En batería esta es la información, la reactivación de las mesas de trabajo por las afectaciones que las ventanas de alivio han causado a 21 comunidades exigió el METAP a la Secretaría de Gobierno Tomadas serán las instalaciones de las delegaciones federales la próxima semana en protesta por la reforma agropecuaria anunciaron organizaciones campesinas Si en incendios de pastizales, basureros y casas se han registrado en lo que va del año, reportó Protección Civil Por cierto, hoy se incendió un trailer en la carretera Viermosa-Cárdenas a la altura de la ranchería González Hasta 40 grados podrían llegar hoy las temperaturas en Tabasco, pronosticó la Conagua La Comisión Estatal de Derechos Humanos no fue requerida para estar en la mesa laboral del gobierno del Estado y policías, trabajará con quien se acerque a ellos, aseguró el Ombudsman Mañana quedará restablecido al 100% el servicio de seguridad de pública, estimó la corporación Y será la próxima semana cuando se defina qué mandos medios regresarán y cuándo se instalará la mesa laboral Para iniciar la investigación de los jefes que no quiere la corporación, agregó Lourdes Osorio Hoy en el pase de lista, agentes de tránsito encararon a gritos a su director Sergio Guerra para pedirle la destitución de mandos medios Aún 86% se encuentra el abasto de medicamentos en las unidades hospitalarias, según la Secretaría de Salud Aún no es momento para que el gobernador fije su postura respecto al amparo contra la reforma energética que le solicitó Morena, indicó la Coparmex De acuerdo, se dijo el diputado Gaspar Córdoba, de que el Congreso local debe entregar la información sobre el presupuesto que ejerció el año pasado Por concepto de comunicación social y publicidad Un plan maestro para reactivar el puerto de frontera que incluye el desasolve del río, anunció el Ayuntamiento de Centla En aumento van los casos de autismo en Tabasco, al año el Hospital del Niño recibe hasta 100 casos por el padecimiento, destacó la Secretaría de Salud La Cámara de Diputados definió a los 11 consejeros del INE El escritor Gabriel García Márquez fue hospitalizado en la Ciudad de México El Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidirá sobre una ejecución prevista para hoy en Texas Después de que una juez federal la paralizó y una corte de apelaciones anuló la orden Y en deportes, el Barcelona anunció que apelará a la sanción que le impuso la FIFA Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Gracias!